...meridiano, se acerca el clásico paseño, será el día domingo un partido muy importante por la posición en la cual llegan ambos equipos que esperan a los jugadores de la selección para confirmar formaciones para este partido siempre muy importante. Recuperado Luis Gutiérrez de una sobrecarga muscular será parte del plantel en el clásico del domingo. Pedraza es tomado en cuenta en el medio sector, Bolívar quiere sumar todos los puntos que restan en el torneo. De local no podemos fallar y bueno de visitante tenemos partidos muy importantes así que creo que el clásico va a ser un partido importante pero creo que tenemos mucho más por delante. Su portero Fernando Laforia también está recuperado de un golpe en el hombro izquierdo y será parte del juego. El Tribunal de Justicia Deportiva suspendió a Pablo Daniel Escobar con tres partidos. A parte del clásico se perderá el choque ante Royal Party y Aurora, situación que no distrae al plantel que solo piensa en sumar ante la academia. Como cada partido con Bolívar va a ser bastante disputado, estar finitos el día domingo y poder regalarnos una alegría. Vía teléfono César Farías da instrucciones a su cuerpo técnico que prepara el equipo para el clásico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!